¿Recuerdas cuando Sinbad jugó a Genie en Shazam? ¿Recuerdas de escribir en cursivo? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando Midberry Crunch banished Cthulhu a otra dimensión? Oh, ¿por qué? ¿Recuerdas? Tenemos una nueva tarjeta para Phone Destroyer y sí, son las vallas de los recuerdos. Las vallas de los recuerdos serán el nuevo personaje jugable en Soul Park Phone Destroyer. Este es un personaje que es bastante recordado en la serie puesto que tiene varias apariciones. En la serie su principal función era recordar los íconos de la cultura pop provocando sentimientos de nostalgia. Por los supuestos buenos tiempos del pasado. Pero en el juego tiene otro tipo de habilidad que vamos a ver a continuación. Y van a ver que se van a empezar a quejar de esta carta muy pronto. Bueno, empecemos por decir que la tarjeta de las vallas va a ser una tarjeta trampa. Será una tarjeta de la rareza épica, tendrá 5 de energía y bueno, aquí la pueden ver a nivel 1. En cuanto a su habilidad nos mencionan que esta tarjeta va a tener un daño en cuanto la pisen, actuando así como una mina y convocando una unidad amiga aleatoria de nuestro mazo. Y esto no es todo lo que va a ser esta tarjeta porque cuando el tiempo de vida se agote, que bueno, va a rondar entre unos 15 segundos y bueno, nadie la haya pisado, se extenderá a un máximo de 3 unidades enemigas que estén cercanas en su rango. De este modo se van a crear más vallas de los recuerdos y sí, como lo están pensando, en ese punto los enemigos pisarán las nuevas pilas y podrás obtener 3 unidades enemigas aleatorias convocadas justo encima de ellas. Como nos hacen mención los desarrolladores, con esto la tarjeta de las vallas de los recuerdos están destinadas a funcionar como una tarjeta trampa, en la que debes de considerar el momento y la ubicación con mucho cuidado al jugar con ella, pero también vas a querer jugar esta tarjeta en una situación en la que nadie la pise, aprovechando así la explosión después de los 15 segundos y de esta manera traer 3 unidades enemigas, claro, siempre y cuando estén dentro del alcance de la tarjeta. En el mejor de los casos se obtiene una gran cantidad de valor para la tarjeta, pero si la trampa se apaga sin ningún efecto puede ser grave para la partida. La verdad esta tarjeta compensa bastante energía, si se utiliza de manera correcta puedes compensar bastante energía y traer multitud de tarjetas que tienen un coste de energía bastante alto. Algo que también nos mencionaron los desarrolladores es que hay momentos en el que el personaje enemigo que es el objetivo puede moverse demasiado rápido o puede morir antes de lo que las nuevas vallas aparezcan en su ubicación anterior. En este caso la pila nueva de vallas de los recuerdos se queda atrás en el campo de batalla y podrá volver a implosionar después de que se agote el tiempo, extendiendo aún más con una reacción en cadena de vallas de los recuerdos. Así que bueno, esto es todo lo que tenemos con respecto a esta nueva tarjeta, cuando me den una copia voy a hacer un video para mostrárselas. Esperemos que esta tarjeta no tenga complicaciones con lo rota que pueda estar o que vaya teniendo errores. Y bueno, hasta aquí le voy a dejar el video, espero que les haya gustado, espero que la información les sirva y sin nada más que decirles, ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!